Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy el Partido Socialista nos propone que pongamos fin a una parte del Real Decreto 20 barra 2012 que suponía la cotización de las personas cuidadoras no profesionales que cuidan de personas en situación de dependencia. Esta medida de austeridad y de recorte del Partido Popular hizo que más de 170.000 cuidadoras no profesionales fueran expulsadas del régimen de la Seguridad Social. Ya de entrada le comunico que a mi grupo confederal nos parece interesante y necesaria la propuesta que nos trae el Grupo Socialista, pero nos parece insuficiente esta medida. Si queremos de verdad dar una plena e integral atención a las personas en situación de dependencia y abogar por una calidad y una vida independiente para ellas. Pero a nuestro juicio creemos que debemos de hablar primero, antes de hablar de si queremos recuperar o no la seguridad social para las cuidadoras no profesionales, debemos hablar primero de la ley de dependencia, que es donde se recogía esta prestación. ¿Y por qué lo creemos necesario? Porque en nuestro país el 2,5% de la población, más de un millón de personas, tiene reconocida por ley el derecho a una prestación o servicios reconocidos en la ley de dependencia. Pero 350.000 personas se encuentran en el limbo de la dependencia. Eso quiere decir que, a pesar de tener reconocido el derecho, se encuentran a la espera de que ese derecho se haga efectivo. Y es sangrante tener que decir hoy aquí, en esta Cámara, en nuestro grupo, que más de 100.000 personas han fallecido esperando que esa ley de dependencia se ponga en vigor y se les otorgue los derechos que les pertenece. Y es evidente que en esa aplicación existe una notable diferencia en la aplicación entre las diferentes comunidades autónomas, donde la Administración General del Estado aporta solo el 18% de la financiación y las comunidades autónomas el restante, incumpliendo así el modelo de financiación pactado del 50% de cada una de las dos partes. Señorías del Partido Popular, ustedes han recortado más de 2.500 millones desde el 2012 tras este decreto. Han abandonado a las personas en situación de dependencia, han vulnerado sus derechos, han dado las espaldas a las familias, han desoído a los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, cuando ya decíamos en el 2012 que lo que estaban intentando hacer es una verdadera aberración con las personas que viven situaciones de dependencia. Y han aplicado la política que ustedes mejor saben hacer, la política del rodillo. Pero su tiempo se ha acabado, se ha acabado el tiempo de los reales decretos. Y es el tiempo de cambiar la concepción que se tiene de la dependencia y del modelo de los cuidados que queremos. Es el momento de hablar qué modelo vamos a ocupar las mujeres dentro del tema de los cuidados. Porque ustedes nos plantean recuperar la seguridad social de los cuidadores no profesionales, cuando el 84% de los cuidadores son cuidadoras y somos mujeres, una vez más, las que asumimos las tareas de los cuidados. Estamos hablando, como decía la compañera del Grupo Socialista, de mujeres que dedican jornadas de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y ustedes solo les quieren dar la seguridad social. Cada vez más se parecen al Partido Popular. Por lo tanto, nuestro Grupo Confederal defendemos que debe existir una ley integral de atención a las situaciones de dependencia, donde la mujer tengamos la opción de poder elegir si queremos ser cuidadoras, reconociendo, sí, la seguridad social, pero que tengamos la opción de elegir dentro de la ley diferentes servicios, como puede ser el catálogo de cuidados profesionales, los centros de día, los centros de noche, la teleasistencia, los pisos adaptados, el servicio de prevención, centros residenciales públicos y accesible. Es inadmisible que de media cueste 1.500 euros un centro residencial para las personas en situación de dependencia. Es el momento de darles la calidad y reconocer la función que hacen las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, donde tengan que reconocidas sus condiciones laborales dignas, para que no tengamos que ver cómo en Murcia las compañeras del servicio de ayuda a domicilio que atienden a personas llevan más de ocho días en huelga y nosotras, las compañeras de León, tengamos que salir a manifestarnos junto con las compañeras de ayuda a domicilio, porque necesitan que se les reconozcan unas condiciones dignas de trabajo para cuidar a las personas más dependientes. Necesitamos garantizar servicios, recursos públicos y de calidad con una financiación vía presupuestos generales del Estado, para todas las personas que viven situaciones de dependencia. Por lo tanto, solicitamos al Grupo Socialista que tengan en cuenta las enmiendas que le hemos presentado. Reconocer el derecho a la prestación por desempleo a las cuidadoras no profesionales para que no queden desamparadas una vez finalice la situación de dependencia de la persona que se cuida. Garantizar el derecho a la formación, porque hay que saber que después de seres cuidadores tienen que entrar en el mercado laboral. Garantizar el derecho a la prestación por maternidad, paternidad, prestación por hijo a cargo durante la lactancia también y la subida de la cuantía. Estamos dando verdaderas miserias a las personas que cuidan del resto de las personas. Sobre todo, tenemos que apostar porque esta medida sea de manera inmediata. Estamos viendo casos, innumerables casos, que llegan en servicios los recursos y las prestaciones años después de que la persona haya fidecido. Por lo tanto, señorías del Grupo Socialista, de no tener en cuenta nuestras enmiendas, sean ustedes valientes, salgan a la calle y díganle a las cuidades no profesionales que les van a repartir solo la seguridad social, anclándolas más, aun así, en sus casas con sus cuidados. Tenemos ninguna duda de que esta medida saldrá adelante hoy, pero que sepan que están haciendo un titular vacío de contenido y que sean ustedes valientes y salgan fuera y lo expliquen. Y, para concluir, señorías, no prestemos migajas, garanticemos derechos y afrontemos de una forma seria, honesta y real una ley de dependencia de manera urgente, porque lo que está en juego es la vida de cientos, de miles de personas que viven en situación de dependencia. Y nos guste o no, todas nosotras algún día vamos a necesitar que nos cuiden porque seremos personas en situación de dependencia. Muchas gracias.